Un atentado suicida contra militares provocó al menos 96 muertos y 300 heridos en Yemen. Un atacante de la red Al-Qaeda se inmoló este lunes cerca de militares que ensayaban un desfile en el centro de la ciudad de Sanaa. El atentado fue el más letal en la capital de Yemen en varios años y el más mortífero desde la llegada al poder del presidente Ab-Rabu Mansur Hadi el pasado mes de febrero en sustitución del exmandatario Ali Abdullah Saleh, con quien todavía mantiene una puja de poder.